¡Hola! ¿Qué tal? ¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días! ¿Con quién estoy? ¡Armando! Diles a todos en dónde vas a estar. Pues I'm going to be on Zoila's page, www.zoilothezebra.com O también diles dónde más. Pueden comunicarse con Aura Mazda Ayala en su fan page para más información. ¡Tengan buen día! Gracias, mi cámara. Siempre es un honor estar platicando con usted, conocer su proyecto que está impactando vidas, está impactando familias. Y nos invita a crear conciencia de qué tan importante es el trabajar en contra del bullying. Exactamente. Por favor, ayúdenme a promover el mensaje. Como ustedes saben, es algo muy importante que tenemos que todos estar unidos. ¡Tengan gran día! Mis Gándara y mis Zoila nacieron en Juárez, pero están impactando vidas alrededor de Estados Unidos y de México desde el paso. Yo te invito a que la sigas. ¿Cuál es su página de Zoila? ¿Dónde la pueden localizar en internet? En www.zoilothezebra.com Estate pendiente porque ella va a estar dando conferencias y va a estar vendiendo su libro. Tú lo puedes adquirir online o también lo puedes inscribir, adquirir, disculpa. Contáctame a mi fanpage Acciones de Éxito o Aura Más Dayala. Exactamente. Y ahí te voy a poner el link en donde si tú estás interesado, si tú eres maestra, eres papá, eres mamá y te interesaría cómo apoyar a tus hijos en contra del bullying. Aquí tenemos una opción muy hermosa a través de Zoila de Zebra y de Armando el Armadillo. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego!